Cerca de ti ya estaba bien y de tu vida me borré Y yo antes no lo veía pero sé que te fallé y si ahora vuelves Te juro que no te vuelvo a perder porque me di cuenta que muero si me alejo de Si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Supongo que es una parte del no tenerte y besarte Ya no puedo ni tocarte Mi vida está hecho un desastre Te voy a anotar pa' cuidarme como lo habías hecho antes Y con todo el mal de no tenerte acá Si me levanto y solo pienso en volverte a mirar Estoy pensándote, hoy te quiero llamar Pero si no quieres ni verme, menos vas a contestar Me paso todo el día trañándote Ando por los parís nombrándote Hace como si lo nuestro ya no importara Como si los besos que te vi los borrara Ando por los parís nombrándote Estoy en mi puerto texteándote Pero sé que no te importa nada Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejar de volar Supongo que es una parte de amar Si la vida es una sola y hay que disfrutarla Moriría pa' volver a nacer y apreciarla Y buscarla si no me queda nada, na-na Se pasa volando la semana No alentizo el tiempo ni fumando No aterrizo el piso ni saltando la ventana Dejo que vuele, no voy a cortarte la sala No voy a cortarla, no Esta día, esta día, mamá Dice Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Y si fuera por mí, estaría compelling Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Y si fuera por mí, estaría cerca de ti